Lionel Messi muestra su amor a la familia de Owen Wilson y le regala su camiseta después del partido. Muchos famosos vieron el partido de Lionel Messi contra LAFC en el BMO Stadium. Sin embargo, hubo una celebridad que recibió el protagonismo de Messi tras el partido. Se trata de Owen Wilson, que vino al estadio con su familia, que aún eran niños, para ver a Messi. Messi se quitó la camiseta y se la regaló al pequeño que venía con Owen Wilson. Messi demuestra su amor por la familia de Owen Wilson, escribió la cuenta de la MLS en Twitter. Owen Wilson es un actor estadounidense que protagonizó varias películas, incluidas las películas Bliss, The French Dispatch, Mary Mae, Secret Headquarter, Ant-Man and the Wasp, Quantumania y otras. Mucha gente se agolpaba en ese momento. Varios otros adolescentes se apresuraron a conseguir el autógrafo de Messi en la camiseta del Inter Miami y también en la camiseta de la selección argentina que trajeron. Mientras tanto, otros intentaron capturar el momento con las cámaras de sus teléfonos móviles.